Continuamos con Edgar Macías, El Estilo. Me hiciste acordarme de alguien, un muchacho muy, muy, muy exitoso y muy querido en un karaoke que estaba por ahí por donde yo vivo. Yo respeto mucho a los cantantes de karaoke, pero realmente creo que mi estilo es único. Todo lo que sé de la música se lo debo a mi papá, ya que fue baterista para un grupo musical llamado Los Moonlights en la década de los ochentos. Esta noche tengo mi misión bien clara. Le voy a demostrar a Pepe que se equivocó al juzgarme tan a la ligera. Él es Edgar Macías, El Estilo. No sé si sepas deعutando con el grupo musical joven8, Oh no, we go, we go, we go Na-da, na-da, na-da Na-da, oh I'm sexy Oh no, we go, we go, we go, we go